Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un nuevo homicidio se registró en la noche de este lunes en el barrio Nuevo Farfán de Tuluá. Los sicarios volvieron a accionar sus armas en contra de la humanidad de un joven de 22 años, identificado como Wilmer Eliezer Grisales Moreno. Los hechos se registraron en la carrera Cuarta Oeste con calle 24 del barrio Nuevo Farfán. Esta persona alcanzó a ser remitida a un centro de asistencia del municipio de Tuluá y es allí donde pierde la vida. Wilmer Grisales recibió heridas con arma de fuego en su cabeza, cuello y brazo. Con este homicidio aumenta 25 las muertes violentas en Tuluá durante el presente año. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.